Un cordial saludo para todos los tutores y tutoras del programa Todos Aprender. Bienvenidos a este taller titulado El escritor consciente lee el mundo y está destinado para el ciclo 1 de la ruta PTA 2022. Este taller está dirigido específicamente para los tutores y aquellos que puedan trabajarlo con sus docentes bien pueden hacerlo. Tenemos acá una cita muy importante que nos ayuda también a orientarnos, ubicarnos un poco en lo que se quiere con este taller. Y aquí tenemos a Stanislav Zuleta, quien dice, solo quien escribe realmente lee. A partir de allí encontraremos cómo esa relación de la lectura del mundo nos permite a nosotros iniciar un proceso de escritura. Entonces, una cordial bienvenida para todos ustedes. Tenemos un objetivo general y dos objetivos específicos. El general es motivar la toma de conciencia sobre la importancia de la producción textual de los participantes a través de la lectura crítica. Y como objetivos específicos, tenemos el primero, que es generar un ejercicio metadidáctico de producción textual a partir de la elaboración de inferencias construidas desde la intertextualidad como ejercicio de lectura del mundo. Y el segundo sería producir el borrador de un texto cuya intención sea unir el proceso de lectura inferencial con la producción textual. Tenemos unos desempeños esperados acá. Al terminar este taller, el participante puede elaborar el borrador de un texto a partir de inferencias y procesos metadidácticos abordados desde la lectura del mundo. Y un segundo desempeño que sería promover la escritura como resultado del proceso de comprensión lectora. Bueno, antes de iniciar con el ejercicio o la sustentación teórica de este taller, vamos a retomar el ejercicio de exploración. Y más que todo el ejercicio sería esta parte teórica que tiene que ver con las inferencias, dado que ustedes con el corto del almuerzo hacen un ejercicio de inferencias allí. Y aquí nos fundamentamos o basamos en lo que Montanero define como inferencias, como este conjunto de operaciones mentales por el cual transformamos o añadimos información a un contexto textual con el objeto de construir un nuevo significado. Montanero clasifica estas inferencias como inferencias textuales y las inferencias globales. Dentro de las inferencias textuales encontramos las sintácticas y referenciales que conectan una proposición con un antecedente basado en información lingüística. Las causales que serían de causa de efecto, las conectivas unen temáticamente dos conjuntos de proposiciones y las inferencias globales que ayudan a una interpretación global del contenido del texto. Y ahí tenemos las elaborativas, que es agregar información a través del conocimiento enciclopédico o conocimientos previos situacionales que se asocian directa entre el texto y el lector y algunos elementos de la experiencia del lector y profundas que buscan deducir información que no está en el texto. Es importante tener en cuenta que estas inferencias no pueden confundirse con lo que es una opinión. La opinión ya va de un corte personal, mientras que las inferencias, el texto al que nos enfrentamos debe dar unos indicios, debe tener unas huellas que me permitan a mí hacer esa inferencia. Por tanto, no hay lugar a que pensemos que una opinión es igual a una inferencia. Si yo, en el corto del almuerzo, encuentro información que no está explícita, pero que hay unos detalles allí, unos indicios en este texto que me permite a mí obtener esta información, efectivamente sería una inferencia. Lo que yo pueda agregar allí, por lo que pensé, por lo que creo, ya eso se convierte en una opinión. Bien, después de haber retomado un tanto lo que son las inferencias, ahora sí entremos de lleno a la parte teórica que compete a este taller. Teniendo en cuenta que buscamos una relación entre la lectura y la escritura, nos fundamentamos en los llamamientos curriculares de lengua castellana como parte fundamental de este sustento teórico. Y aquí vemos que el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico-cultural e históricamente situado. Esto quiere decir que para poder tener un significado de este acto de leer, nosotros debemos situarnos en un contexto que nos permite tener mayor información de esta lectura que estamos haciendo. Luego, en los estándares básicos de competencia, encontramos esta relación de comprensión y producción, que suponen unas actividades cognitivas que nos permiten hacer abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción y la deducción. Estos procesos mentales, a la larga, nos permiten a nosotros ubicarnos en un contexto sociocultural y allí podemos, de manera individual, tener una relación en esa comprensión que estamos haciendo de un determinado texto y que nos invita también a una producción. Luego, encontramos acá una cita de Blanche y Santi Esteban que nos permite a nosotros relacionar esa competencia lingüística que puede tener un individuo y cómo esa competencia lingüística va creciendo a medida que el individuo se va desarrollando dentro de un contexto. Esto quiere decir que a medida que van apareciendo los verbos, adverbios, adjetivos y nombres, permiten que todas estas locuciones confluyan en la construcción de una competencia comunicativa enmarcada en un contexto, que luego lleva a una riqueza lingüística al momento de tener una producción que usamos en las descripciones, en las explicaciones y en las narraciones de la cotidianidad o de algunos eventos que están enmarcados dentro de un entorno sociocultural. Allí también Blanche y Santi Esteban nos dicen que esta riqueza lingüística y competencia lingüística que luego nosotros tenemos en el marco de un contexto sociocultural nos permite también ir usando esa historia personal que hace parte de la historia global y que vamos construyendo como sociedad. Es así que en la riqueza que hallamos de la competencia lingüística, la competencia comunicativa y cómo construimos nuestra propia historia, se construye la historia de un contexto que luego sirve para ser reconocida tanto de manera individual como familiar y grupal. Acá encontramos una relación y retomamos esta fuente de Escardamalia y Beracter que ya se tomó en uno de los talleres anteriores y hablamos acá de lo que sería decir el conocimiento para llegar a transformar el conocimiento. Cuando nos referimos a decir el conocimiento, eso es todo aquello que sucede en nuestra mente, cómo estos conocimientos previos, las huellas, indicios sobre la tarea, esa reconstrucción mental del tema, elementos que se recrean en el tema, elementos estructurales básicos del género, es lo que sucede en nuestra mente cuando estamos pensando en construir un texto. Luego de hacer este proceso, pasamos a transformar el conocimiento y acá nos encontramos con la solución de un problema y ahí nos acogemos a creencias, deducciones, hipótesis, espacio del contenido, espacio retórico, múltiples representaciones para luego llegar al texto. Entonces en Escardamalia y Beracter es pasar de decir el conocimiento a transformar el conocimiento. Lo que sucede en nuestra mente antes de poder producir ese texto y cómo vamos aterrizando o plasmando estas líneas dentro de un texto a propósito de todo este proceso cognitivo que hacemos. Bien, acá encontramos una tabla del proceso escritor. Esta tabla fue tomada de teorías y modelos de producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura de Álvarez Angulo y Ramírez Bravo del grupo Didactex en el 2003. Este cuadro tuvo una adaptación que se quisieron los autores de este taller que son Marta Caro, Blanca Correa, Rodolfo Noriega y Marta Selma. Entonces, esta tabla originalmente aparece con tres fases en el proceso de escritura que es acceso al conocimiento, leer el mundo, la planificación que es leer para saber, luego viene la textualización y luego viene la revisión que serían las dos últimas fases. El cuadro original viene con estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas. ¿Qué hizo el grupo? ¿Qué hizo la adaptación? Incluyó las estrategias metadidácticas y las estrategias de creación. Aquí encontramos que en esta primera fase que es acceso al conocimiento, leer el mundo, dentro de las estrategias cognitivas aparece buscar ideas para los tópicos, rastrear información en la memoria, en conocimientos previos, y en las fuentes documentales, identificar al público y definir la intención, recordar planes, modelos, guías para redactar. Pasamos en esta primera fase que sería estrategia metacognitiva, reflexionar sobre el proceso de escritura, examinar factores ambientales del contexto, evaluar estrategias para adquirir sentido y recordarlo, analizar variables. Pasamos a las estrategias metadidácticas, comprender que el factor de competencia se busca desarrollar, conversar con los estudiantes sobre el tema de escritura, énfasis en intereses, conocimientos previos de los estudiantes, definir la tarea de escritura, trabajar con los estudiantes el problema retórico y precisar conocimientos clave. Las estrategias de creación, que sería la planeación, adecuación, recursos lingüísticos. Toda esta primera parte que aparece acá en el acceso al conocimiento de leer el mundo es lo que sucede en nuestra mente antes de llegar al texto. Nos encontramos en todo lo que nosotros buscamos en nuestra mente, en nuestro cerebro relacionado a ese tema que nosotros queremos desarrollar en una hoja en blanco. Atendiendo que enfrentarse a la hoja en blanco no es únicamente recibirla y comenzar a redactar, viene un proceso anterior y que envuelve estas estrategias cognitivas, metacognitivas, incluso metadidácticas, cuando hablamos del ejercicio en el aula y las estrategias de creación que efectivamente van acompañadas a lo que se puede hacer en el aula. Y esto sucede, de esta primera fase, esto sucede en nuestra mente. Pasamos a la siguiente fase que sería la de planificación, leer para saber, producto, esquemas y resúmenes. Entonces, aquí en las estrategias cognitivas encontramos seleccionar la información necesaria en función del tema, formular objetivos, clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar información, elaborar esquemas mentales, organizadores gráficos, manifestar metas del proceso. Es decir, esta estrategia cognitiva todavía es lo que está sucediendo en nuestra mente. Las estrategias metacognitivas, en la fase de planificación, serían diseñar el plan a seguir, prever y ordenar las acciones, seleccionar estrategias personales adecuadas, observar cómo está funcionando el plan, buscar estrategias adecuadas en relación con el entorno, revisar, verificar o corregir las estrategias. En las metacognitivas, que tiene que ver con lo que sucede en el aula, y el docente guiando ese ejercicio, dado que él es el que tendría mayor experiencia en la escritura, pues trabajar con los estudiantes sobre planes y esquemas textuales, para la búsqueda y organización de la información, énfasis especial en la elaboración de resúmenes y uso de organizadores gráficos, diseñar rúbrica para el seguimiento del proceso de planificación, y en las estrategias de creación sería multimodalidad textual, seleccionar el formato del texto y la preparación. Fíjate que en estas estrategias metacognitivas, metadidácticas, allí lo que se busca es que pensemos también en esa rúbrica que se vaya a hacer a propósito de la tipología textual que nosotros escojamos allí, incluso la multimodalidad del texto. Bien, aquí vemos las dos últimas fases, que serían la de producción textual y la de revisión. Las dos primeras fases, la número uno, es la que corresponde a todos estos procesos mentales, lo que sucede en nuestra mente. Luego pasamos a la segunda fase, que nos lleva a nosotros a ir plasmando algunas ideas. En esta tercera fase, nos encontramos ya con la producción textual, y aquí hablamos de borrador o textos intermedios. Entonces, en las estrategias cognitivas, nos encontramos con organizar según géneros discursivos, tipos textuales, normas de textualidad, coherencia, cohesión, intertextualidad, desarrollar el esquema establecido, relaciones entre las ideas, proposiciones, creando analogías, y llegamos a la parte de textualización, teniendo en cuenta el registro adecuado. En las estrategias metacognitivas, es supervisar el plan y las estrategias relacionadas con la tarea, a la que me enfrenté en el momento del texto. Estrategias metadidácticas, definir los factores de competencia y procesos a desarrollar, aplicar el modelo de producción textual propuesto por Escardamaria y Berakter, donde hablamos de decir el conocimiento a transformar el conocimiento. También ahí nos vamos a unas estrategias que están relacionadas con unas estrategias cognitivas, porque es lo que sucede en nuestra mente, y que luego vamos a llevar allá a la hoja en blanco. Estrategias de creación, que sería uso de los recursos literarios posibles, originalidad, fantasías, representaciones estéticas. Ya por último, nos encontramos entonces con la revisión, que es leer para criticar y revisar. Cuando aquí se habla de criticar y revisar, lo que se quiere es poder determinar es en cómo puedo yo ser autocrítico con este ejercicio de escritura que acabo de hacer. Entonces, ¿y cuál es el producto acá? El texto producido, ya después de haber revisado. Entonces, aquí es, dentro de las estrategias cognitivas, leer para identificar y resolver problemas textuales, faltas de ortografía, faltas gramaticales, y todo lo que tiene que ver con asuntos de la microestructura. Leer, planificar y resolver problemas relacionados con el tema, la intención y el público. Yo debo mirar y revisar acá si efectivamente va acorde a lo que yo inicialmente había planificado. Como estrategia metacognitiva, revisar, verificar o corregir la producción escrita. Estrategias metadidácticas, reconocer que la revisión es un proceso que debe darse durante toda la tarea de la escritura. Diseñar rúbricas sencillas para procesos de autoevaluación y coevaluación del texto escrito. Crear un espacio de publicación, difusión de los textos finales. En estas estrategias metacognitivas, en cuanto a las rúbricas, es importante, como lo dije anteriormente, tener en cuenta que esta debe ir acorde a esta multimodalidad del texto que se esté utilizando, y la tipología textual también. En las estrategias de creación, nuevas perspectivas o ideas de cientificidad. Entonces, este cuadro que está acá, esta tabla del proceso escritor, también es la conexión directa de este taller con la STS del lenguaje. Y es importante que la tengan, ustedes la pueden descargar como uno de los anexos de este taller, que les va a permitir luego ser usada en la STS del lenguaje. Bueno, y así termina la fundamentación teórica de este taller titulado, El escritor consciente lee el mundo. Recuerden que en la sección de práctica y transferencia, ustedes, aquí en las actividades de consolidación, ustedes hacen el primer borrador de un texto a partir de unas inferencias de unas fotografías que ustedes ven allí. Lo ideal es que ustedes puedan hacer el ejercicio de escritura, luego el de la revisión, para terminar con las fases que corresponden al proceso escritor, desde las estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, metadidácticas, y las de creación. Muchísimas gracias por su participación en este taller y espero que lo disfruten y que sigan promoviendo la escritura. Muchísimas gracias.